Dr. Ishiro Sirizawa Si Godzilla es el rey de los monstruos, Ishiro Sirizawa es la realeza monarca. Hijo del padre fundador Eiji Sirizawa, su legado familiar se ha tejido en el tejido mismo del ADN de monarca desde sus inicios. Nacido y criado en Hiroshima, Japón, Sirizawa creció a raíz de la tragedia inimaginable que despertó por primera vez a Titanus Gojira. Forjando un vínculo entre el hombre y el monstruo, se ha convertido en la fuerza motriz de su vida. Su padre le enseñó a respetar la armonía entre el hombre y la naturaleza desde una temprana edad, valores centrales de coexistencia que encarnaría como el principal guía de monarca. Todavía lleva consigo el reloj de bolsillo de su padre, un reloj roto que le recuerda el precio máximo de la naturaleza destructiva de la humanidad. Sirizawa es un hombre de reserva tranquila, aficionado a las obras clásicas de Wagner y la poesía de Matsuobasho. Dedicó su vida al estudio y la conservación de Titan, en un momento en que la mera idea de su existencia no era más que una frase al final de una propuesta de financiación criptozoológica. Cuando Godzilla se reveló al mundo en 2014, la risa se detuvo y los gobiernos desesperados lo convirtieron en la principal autoridad de la humanidad, entre las criaturas que se consideraban mitos. Ahora, cuando Sirizawa habla, el mundo escucha. Una figura venerada en la comunidad científica fue durante un discurso en la Universidad de Oxford en 1997, cuando descubrió por primera vez a una brillante candidata doctoral en la paleobiología, la doctora Vivian Graham. Impresionado por su notable talento y pasión, lo que comenzó como una tutoría, se convirtió en una asociación de dos intelectos extraordinarios, que se convertirían en la fuerza de guía de monarca en el siglo XXI. Aunque el doctor Sirizawa es la punta de lanza de monarca, se niega a llevar un título oficial que diga, Para que el monarca pueda mantener un equilibrio entre la humanidad y los titanes, primero debemos mantener un equilibrio igual del yo. Para Sirizawa no hay un orden superior. Un hombre fieramente privado, gran parte de la vida de Sirizawa sigue siendo un misterio, incluso para sus colegas más cercanos en monarca. Adecuado para un hombre con una conexión casi espiritual con la naturaleza y su guardián más poderoso.